El segundo, hemos pagado un derecho de piso bastante fuerte, proveedores a mínimos. O sea, todo el mundo nos agarró discos, ¿no? ¿Y por qué obviamente pasó eso? Porque cada negocio, yo como economista financiero, cada negocio tiene una personalidad diferente, ¿no? O sea, cuando tú te metes a un negocio, digamos, de restaurante, es diferente de un negocio minero, es necesario que un negocio petrolero, tiene sus riesgos, y la falta de experiencia, pues, hizo, ¿no? Hizo que eso se viera en los resultados fuertes que tuvimos, ¿no? Entonces, sí, lo más difícil fue ese punto, ¿no? O sea, falta de experiencia, salir, todos los que son tus socios estratégicos, que puede ser el que aporte, el que viene, el proveedor, en la política del cliente interno, hemos pagado una factura con todos, ¿no? Con municipalidad, con intindinos, ¿no? O sea, todo el mundo nos hizo la vida imposible. Y esa es una de las partes más difíciles, ¿no? Igual nosotros tenemos un resultado positivo, porque hemos consolidado una marca fuerte, reconocida, tanto en Punta Hermosa, que ahorita se está logrando en Barrio Dragón, pero a base de mucho esfuerzo, ¿no? Fuera de esos retos, nosotros, y yo soy economista, tuvimos, por ejemplo, que optimizar las recetas, ¿no? O sea, tenemos que tener recetas optimizadas. Tenemos que tener un proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque si se muere el cocinero, la fiesta continúa, ¿no? ¿Eso ya lo tenías claro ya? No, lo tenía claro porque años anteriores, en uno de los proyectos que yo tuve que quise abrir, de manera personal, un restaurante en Uruguay, ¿no? Y nos fuimos como un chef de acá, que era bueno, chas, allá comer a los costeos, en la receta, porque ese es tu corazón, ¿no? Precio, costo, a veces la carne para que el negocio funcione, ¿no? Claro, entonces ella sabía los porcentajes, en cuánto tenía que estar, mermas, ¿no? Entonces con los cocineros tuvimos que comenzar, o sea, yo me metí a hacer unas recetas, optimizar los procesos, ¿no? ¿Para qué? Para que todo estuviera estandarizado. O sea, un plato de chaufa, de calú, guantá, de lo que sea, sabemos qué hay. O sea, todos llevan lo mismo. O sea, no puede ser que uno tenga más o menos, porque es un proceso, es una estandarización, ¿no? Y eso es lo que nos ayuda a saber si el negocio es rentable o no. El otro tema, fuera de la optimización de recetas, es el factor humano, ¿no? Factor humano porque nosotros tenemos cocineros, tenemos foros vivos, tenemos venceros. Y aunque parezca mentira, el amor, cariño y la energía que tú le pongas a su trabajo, esto se vea reflejado en un plato y en el ambiente laboral, ¿no? Entonces, mucho, si bien a nivel personal somos empresarios, negociantes, emprendedores, economistas, financieros, que se puede ver frío, hay un capital humano que se ha trabajado mucho, ¿no? Y actualmente eso se puede mostrar porque somos una familia, ¿no? Tú puedes ver a cocineros, meseros, administradores, todos somos una familia y nos identificamos. Eso no ha sido fácil, eso no llega a la noche de la mañana. O sea, ganar confianza, saber que estamos para respaldarnos, tanto los dueños como los administradores y viceversa. O sea, nos apoyamos tanto de atrás para adelante como adelante para atrás, ¿no? Y más que todo somos familia, somos un barrio. Esa es la verdad, el barrio, todo el mundo se apoya, ¿no? Y esa es la cultura que hemos hecho, ¿no? O sea, me dijiste que en la parte del grupo astronómico es que cada uno tiene su personalidad diferente de emprender otro tipo de negocio. Ah, así es. El negocio del chifa también es un negocio peculiar porque tienes bastantes productos, ¿no? En la parte de inventario es un inventario extenso, ¿no? Exacto. ¿Cómo manejan ese tipo de logística en Barrio Dragón? Nosotros cuando abrimos nuestro chef, ¿no? Conoce todos los productos, ¿no? Conoce las recetas, ¿cómo se llama en memoria? Pero cuando iniciamos en Punta Hermosa, o sea, supimos diferenciar los productos. Nosotros cuando hacemos el inventario tenemos lo que es proteínas, cárnicos, abarrotes, verduras, bebidas, alcohol, ¿no? Y cada uno tiene un proceso de mantenimiento diferente, ¿no? Entonces, eso se fue aprendiendo en el camino, ¿no? Pero nosotros tenemos, pareciera que este chifa tiene una variedad de productos. Por realidad son, no sé, digamos, 100 productos que se combinan entre uno y entre, ¿no? Pero somos el cuarto año que estamos en... O sea, para nosotros ya los productos los conocemos al revés y al derecho. Lo que sí nos ayudó es que nosotros empezamos de menos y fuimos a más, ¿no? Como te comento, nosotros cuando abrimos en Punta Hermosa salimos, ¿qué? Con ocho platos. O sea, salimos porque tenemos que salir con algo. ¿Qué importa? Deberíamos estos platos, pero ya la caja no aguantaba, ¿no? Pero entonces salimos con chaufas, tallarines y unos cuantos platos. De ahí estaba recordando con el chef, ¿no? ¿Y qué pasó? Claro, fue más de lo sencillo. Y el chaufa necesita arroz, pollo, salsa de ostión, el tallarine necesita eso. Y a medida que pasaba el tiempo íbamos aumentando los platos. Entonces el aprendizaje fue mucho mejor para nosotros porque ibas de ocho a diez, de diez a doce, de doce a catorce, catorce a dieciséis, claro. Entonces todo era adaptación, ¿no? Ya sabíamos cómo manejarlo, ¿no? Y creo que fue lo mejor que hicimos, ¿no? Porque a repente si salíamos con una tata muy variada al inicio, con poco de partiz que teníamos, íbamos a fallar. Era muy segura, ¿no? Entonces tomamos una buena decisión de ir de menos a más con todo lo que es algo bueno. Y bueno, ahorita sí tenemos un manejo, no perfecto porque nadie es perfecto, pero adecuado lo que tenemos y no tenemos. Y cómo manejar nuestras cosas, ¿no? Sí sabemos lo que está pasando. A veces hay otros restaurantes que no saben lo que pasa porque el dueño es chef, ¿no? Claro. Entonces, chef no necesariamente es numérico. Todo lo que hacemos en la sociedad, todos los que somos del barrio, barrio de dragón, cada uno tiene un rubro, hay un economista, hay marqueteros, hay loquístico, hay cocina. Entonces hay varias partices variados que te ayudan cuando se viste sólido, ¿no? Bueno, me comenzaste a comentar de que el desenvolvimiento que ustedes tuvieron fue el inicio en Puntahermosa. Así es. Tuvieron estos errores y aprendizajes en Puntahermosa, pero ¿cómo deciden ya salir de Puntahermosa y buscar una posición tal vez mucho más en la ciudad y no tanto en el sur, ¿no? Sí. ¿Por qué fue? Nosotros cuando abrimos en Puntahermosa fue como el piloto, digamos, ¿no? Nosotros siempre pensamos en grande, ¿no? Mis socios en general, digo, ¿no? Entonces era como que en Puntahermosa vamos a hacer esta semilla a ver qué tal funciona, ¿no? Entonces cuando ya ahorita tenemos cuatro años en Puntahermosa, ¿no? Acá estamos en enero cuatro meses. Comenzamos a ver que el chifa comenzaba a tener aceptación, ¿no? Y cómo la gente valoraba el producto, ¿no? Tanto así que hay gente de Lima que se vaya a comer el chifa, ¿no? Y lo espera, ¿no? Una vez recuerdo que cerramos porque nos mudamos a un local dentro de Puntahermosa y había gente que venía de la Molina y decía, pero vengo desde Lima, porque estaba cerrado, ¿no? No habíamos puesto en redes que estábamos en mudanza. Entonces dijimos, sí, la gente acepta, quiere el producto, ¿no? Y nos comenzamos a comparar con otros lugares. Y ahí es cuando con los socios actuales nos juntamos, probamos, dijimos, vamos a aprender, ¿no? Vamos a hacerlo grande ahora sí. El Puntahermosa es un negocio pequeño de playa, ¿no? Que muchas veces es estacional, ¿no? Y decidimos dar el paso y venirnos a Lima. Inicialmente fue Jesús María, hubo muchos, muchos, muchos problemas. O sea, la verdad que, no quiero decir que mi vida da pena, pero el barrio de Aragón como tal ha tenido muchas piedras en el camino, rocones, diría yo. O sea, cuando nos fuimos a Jesús María, contratamos un local, en que Lima le emisionó ciertas ventajas, que se podía, no se podía, empezando que el local tenía licencia para una planta, nosotros íbamos a hacer, tenía dos pisos, pero tenía licencia para uno y era un problema municipal, ¿no? La estructura era antigua, decidimos hacer unas reestructuraciones para buscar la licencia de la municipalidad, un parto, nos justo cambiaba las municipalidades. En resumen, hemos pagado, creo que un año y medio de alquiler sin poder haber hecho nada, ¿no? Mientras hacíamos cuestiones con la municipalidad, nos multaba, un dolor de cabeza, vinieron proveedores que hicieron mal su trabajo, endeudados, fue un costo hundido, ¿no? Entonces, y en ese punto que ya, bueno, por decir la verdad, se perdió plata, ¿no? Es plata invertida al vacío, ¿no? Porque no es recuperable en el sentido que no se iba a hacer nada en ese lugar, ¿no? Y ahí viene un poco cuando nos sentamos a la mesa y todo, ¿sabes qué? Nos repartimos los gastos, todos los dedos, dejamos acá todo y se acaba el proyecto, ¿no? Ese es el momento de calentura, ¿no? Pero al final, viendo, y eso es algo que yo valoro tanto de mis socios en conjunto, es que todos creíamos en el proyecto, ¿no? Y dijimos, vamos a darle una oportunidad más en buscar locales, fuimos a La Molina, Miraflores, Surgo, comenzamos a mapearnos hasta que encontramos esta ubicación acá, ¿no? En Miraflores. Y es donde decidimos meter la banda, ¿no? Y hemos tenido problemas acá también, como en todos lados, lo hemos resuelto, no hacemos cosas también, ¿no? Es parte de un aprendizaje y al final ponemos abierto acá la aceptación, ha sido muy buena, ¿no? Mucho nos ayudó que ya hayamos creado una marca en Punta Hermosa que la verdad a mí me sorprendió que haya tenido un rebote, ¿no? Porque cuando venimos, este es un barrio dragón en Punta Hermosa, o sea, en Punta Hermosa tiene fuerza, ¿no? Porque obviamente, en verano la gente va a ver, la verdad ya conoce el chifra, ya es reconocido, ¿no? Y lo segundo es un buen trabajo de marketing potenciado, ¿no? O sea, el señor Luis Leajara ha hecho que en unos meses cortos y ha sido bastante conocido el lugar, ¿no? Es así como venimos a Lima, tenemos un equipo sólido actualmente acá, tanto en Punta Hermosa como en el barrio dragón, que ha costado porque hemos prueba, error, hemos tenido equipo, hemos cambiado piezas, ¿no? Y ahorita sí estamos con un equipo sólido, con retos, ¿no? A medida que vamos creciendo, siempre van presentándose problemas, digamos, pero creo que un punto de vista o lo que es la visión que debemos tener es problemas van a pasar, ¿no? Hay que resolver los problemas, los problemas no pueden ser siempre los mismos, nos resolvemos, nos enfocamos en la solución y siempre para adelante, ¿no? Bien preparados, bien parados, bien capacitados, porque problemas van a venir, tenemos que saber qué tal luego, ¿no? Especialmente que estamos en un rubro que es el gastronómico, muy competitivo, todos innovan, tenemos que estar innovando, tenemos que ser muy creativos, ¿no? Porque el tema ya financiero, logístico, en ese punto cuando ya estás casi establecido en el mercado, ya pasa a ser tu caballo de batalla la innovación, ¿no? Innovar, mejorar, ¿no? Tu diferencia, hemos sacado acompañamiento, creaciones en la casa, que nos hagan diferente, quizás este producto, siempre estar atento a los proveedores, un proveedor te puede dar un producto bueno hoy, mañana mal, y esa es la raíz de lo que acaba en el plato, ¿no? Siempre estar innovando procesos, ¿no? El negocio del chifo es un negocio muy popular, creo, ¿no? Que pollería, cevichería y chifo son los negocios que más hay en el Perú, ¿no? Entonces, son los que más hay, más competencia, ¿no? Nosotros tenemos, fuera de que nuestro producto, lo que está en el plato es muy bueno, apreciado por nuestros clientes, que es los que nos califican al final, nos califico yo, y todos los que trabajamos, ¿no? Califican los que vienen a comer, ¿no? Es el tema que, digamos, un diferencial en la tensión, no somos el chifa tradicional, estamos rescatando algo desde nosotros peruanos, que es que el chifa es una fusión, ¿no? Peruana-China, ¿no? Sumos chinos, estilo peruano, productos peruanos, es una fusión, y eso es lo que queremos demostrar también en nuestro local, en cómo nos ven, ¿no? Es el clásico chifa chino, ¿no? Digámoslo así. Y rescatamos el tema del barrio, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay que venir elegantes a comer acá en nuestro lugar, ni en Punta Hermosa, ni en el Flor es Fresh, ¿no? La mitad es fresh, la música está en los 90, porque todos somos, con los socios, somos de los 90, transmitimos eso al local, ¿no? Entonces, esos son nuestros diferenciales, ¿no? Y siempre viendo innovación, siempre las tendencias del mercado, ¿no? Aunque no somos un restaurante de moda, ¿no? Somos, queremos saber que cuando prueben esos platos, se están recordando lo que era el barrio, ¿no? Nosotros no somos gurmen, ¿no? Y somos prácticamente tradicionales, modernos, ¿no? Se puede decir. Claro, ahora, a la hora de manejar el chifo allá, me gustaría también hacer un poco de hincapié en tu aspecto como economista, ¿no? O sea, tienes un local muy bien ubicado, en Miracelores, este, ¿cómo lo tienes mapeado tú, al menos, tu estructura de costos para las personas que están viendo la entrevista y que puedan más o menos entender la estructura? Y cuando, todo negocio, esto es general, ¿no? Ya no voy a hablar de un restaurante, sino voy a hablar de una empresa en general, ¿no? O sea, todo negocio antes de sacar un sol, lo recomendable es tener un business plan, ¿no? El business plan trae todo, ¿no? Te trae finanzas, te trae marketing, te trae comercial, estudio de mercado, estudio de costos, precios de venta, todo, ¿no? Antes de venir a Miracelores, nosotros teníamos un flujo, ¿no? Pero no es un flujo que es cada mes que vamos, estamos con los proyectados nuestros, estamos alineados o no. Pero a veces, el papelito aguanta todo, ¿no? Yo puedo poner el número al azar, poco el costo, pero no, se hizo un estudio. Antes de abrir aquel Miracelores, ya sabíamos quiénes iban a ser nuestros proveedores, ya sabíamos los precios que nos iban a apurrir, ya sabíamos todos los chifas que estaban a más o menos 3 kilómetros alrededor de que pudieron ser competencia, estudiamos los platos de los chifas, nos llenamos de sodio por todos los niveles porque probamos todos los chifas, ¿no? Acá este chifo es bueno, humildad, ¿no? Este chifo es bueno acá, nosotros le ganamos en este, este tiene precios más altos, este tiene precios más bajos, así hicimos un estudio, ¿no? Cuando abrimos el local, ya sabíamos con quién estábamos compitiendo, ya sabíamos nuestra estructura de costo, ya sabíamos en tique promedio que íbamos a ir. Teníamos una idea de cuánto iba a ser la afluencia, hicimos también en cada mes escenario cuánta gente iba a venir, cuánto es un tique promedio, que iba a ser la base del modelo, Cuánto es nuestro precio alquiler. Todo fue estudiado, teníamos hasta cuánto es el consumo de gas por plata, ¿no? En kilos, tenemos los precios. Entonces se hizo un modelo financiero, ¿no? Porque si tú haces un modelo financiero antes de sacar el primer suel y ves que no te está dando el flujo y subes el número para que te salgan al sub y a tu suelo te estás robando plata, o estás haciendo que pierdas, tienes que ser lo más sincero, y por eso van los ajustes, ¿no? Yo como economista te digo que he visto números toda mi vida, tú tienes un modelo que es el flujo de caja que es simple de venta, costo, margen, gastos administrativos, personal, número final, ¿no? Pero las ventas es un trabajo comercial y de marketing, entonces tú tienes esa sarea, costo, es un trabajo logístico, en el caso de restaurante, de logística, compras, personal, tienes a tus administradores, ¿qué tan optimistas es el personal? ¿Tienes lo necesario? ¿Tienes popo? ¿Tienes mucho? Entonces todo se va a optimizar, tú dependes de varias áreas, ¿no? Toda tu operación es lo que se refleja al final en una parte numérica, ¿no? Y todo eso sí lo dibujé, pero sabíamos los salarios del mercado, cuánto personal necesitábamos, sabíamos los horarios, y es un buen modelo, ¿no? Entonces todo aquel que quiere emprender un nivel gastronómico y todo, sí siempre deben tener su business plan, al final eso va a ser una maqueta de números donde te va a bajar el numerito final si sale en azul y rojo, y verlo como una visión de empresario también, ¿no? Porque al final, en el nivel gastronómico, ¿no? Tú tienes la pasión y tienes lo que es la rentabilidad, ¿no? Entonces tienes que tener un equilibrio. Y te lo digo porque yo, como te comenté inicialmente, quise abrir un restaurante en Uruguay, me junté con varios chefs, y varios chefs, o sea, obviamente un negocio gastronómico está en la cabeza de un chef, pero algo que sí me di cuenta es que el chef abre con pasión un negocio, y generalmente ellos cuando abren el restaurante, dicen, el restaurante va a reventar, ¿no? Y están llenos de personal, llenos. Tú andas después de seis meses y vas a ver que el personal ya se redujo, ¿no? Empiezan al revés de lo que te va a hacer un empresario, en mi caso un economista, ¿no? Empiezan con menos y de ahí va subiendo, ¿no? Entonces mira... Ese contraste. Ese contraste, o sea, el pasional tiene una pérdida enorme al inicio y después va a tener una ganancia regular, ¿no? Un economista va a ir, ¿sabes qué? Reduce la pérdida para que comiences a ser más equilibrado, ¿no? Y ese es un estudio a veces que es bueno equilibrar, ¿no? Las especialidades, ¿no? Porque también tenemos un administrador, un gerente de tienda acá que viene con experiencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo madura un restaurante? ¿No? ¿Seis meses mínimo a un año, ¿no? Personal lo mínimo, ¿no? Entonces te vas diciendo a alguien que es un administrador, ¿no? Un chef. Porque el chef por pasión te hubiera decir mi producto es estrella lo voy a reventar, ¿no? Quiero los cinco pidos llenos para atender a toda la cantidad de gente que no va a venir porque en la realidad un negocio empieza a rebotar, ¿no? Está en menos a más, ¿no? Obviamente lo que siempre digo por experiencia y todo nadie tiene la bola de cristal para saber porque tú puedes tener todos los factores favorables por alguna razón no funciona y se te vino el factor suerte a veces que le llaman, ¿no? O de energía el universo si está alineado contigo y también pasa a veces lo contrario, ¿no? Abres sin ningún conocimiento y nada te mandaste y resultó ser pero una explosión es que nadie esperó, ¿no? Entonces el ser emprendedor tiene muchos factores ¿no? Pasión, racionalidad factor suerte alimentación de los astros no lo sé, ¿no? Pero obviamente yo como economizativo mientras más tengas estudiado tus factores más sabes el terreno que estás pisando, ¿no? y el factor suerte a veces es el punto que te da y sabes que salió todo bien y chévere, ¿no? Porque es como que si una vez este hay un chiste por mental es como que tú ves al vecino en la esquina que hizo un negocio a otro punto te topias lo mismo porque el hombre tuvo suerte y tú no o viceversa tú hiciste lo mismo el hombre se compió de ti y él tuvo suerte y tú no entonces no esos factores ya son externos entonces uno no sabe qué va a pasar pero mientras todo lo tengas medido más sabes qué terreno estás pisando ¿no? Además este o sea iniciar iniciar con un plan no te garantiza el éxito ¿no? pero iniciar un negocio sin un plan creo que sí te puede garantizar el fracaso del negocio Exactamente como tú lo dices ¿no? y lo has dicho bien ¿no? iniciar sin un plan lo más probable es que fracases iniciar con un plan es poco probable que fracases ¿no? pero siempre está la probabilidad ¿no? o sea uno a diez pero te tocó el uno ¿no? o estabas en el nueve es así ¿no? Ahora haciendo hincapié ya en su posición que tienen acá en Miraflores ¿no? este ya nos han mencionado el perfil de público que tienen en este el diferencial de Barrio Dragón a comparación de otros chifas ¿no? ¿cómo ha sido el adaptar a este nuevo mercado ¿no? que es un distrito nuevo a comparación de Punta Hermosa ¿no? ¿cómo ha sido el recibimiento de la gente? si nos puedes explicar tal vez un poco más a detalle y nosotros abrimos hicimos la marcha en diciembre vino mucha gente y la como de la partida oficial fue en enero fuimos de menos a más hemos tenido un crecimiento de acuerdo a lo esperado con el business plan o flujo de caja estamos ahí ¿no? y eso es algo bueno ¿no? que siendo conservadores a la hora de hacer nuestras estimaciones estamos estamos en ese nivel ¿no? quizás un poquito más pero todavía en camino a llegar a alcanzar el punto de equilibrio pero por lo que hemos visto por lo que hemos hablado con otros emprendedores negociantes de restaurantes con muchos años de experiencia es como que tenemos un número muy bueno para lo que más he estado haciendo ahorita ¿no? obviamente no es la ganancia es un camino largo recién hemos empezado mucha competencia mucha exigencia pero en Cundico creo que hemos calzado bien a pesar que tenemos un estilo noventero porque nosotros estamos más o menos en los 90 ya casi corriendo a los 50 años de verdad pero con música en los 90 un diferencial no somos un chifa común más barrio más fresco no hay rigidez en la tensión los platos son otros salen en otras losas todo muy diferente a un chifa y yo creo que tiene buena aceptación porque tú ves diferentes edades y o sea los que vienen de lunes a viernes a la hora de almuerzo gente joven que trabaja por oficina en la noche puedes encontrar entre 30 a 50 hasta 60 los fines de semana gente mayor tercera edad tenemos todas las edades vienen de muchos distritos hay una hay un trabajo de marketing bastante fuerte que nos ven a otros distritos y vienen a probar el producto que les encanta y los sectores bueno está claro que es A-B es A-B hasta parte del C te digo también eso lo puede Misanango fue mi marquetero pero estamos en todos los sectores ahora estamos en un punto estratégico estamos en Miraflores pero es un Miraflores que acostadito nomás a 100 metros y hasta Barrancos no es menos a 100 metros por ahí ya está Surco 100 metros está Surquillo y Miraflores es el público que tal vez los podía conocer más en Puerto Hermosa sí y un poco también los socios yo soy barranquino entonces tengo mis amigos acostados entonces no nos ayuda mucho es un punto estratégico a pesar de que estamos en una locación que no es muy visto porque el flujo de gente que es muy importante cuando abres un negocio o sea dónde está tu posición hay afluencia de gente quién eres vistoso y hay días que no no se ven está vacío a dos cuadras si ves mucha visibilidad de otros negocios acá la vuelta hasta costeñeras a Pintinas tiene cevichería pero acá estamos como medio ocultos pero hemos logrado que tener una presencia entonces la gente ingresa nos conoce y estamos en una variedad de edades y de segmentos que es algo muy bueno porque eso es lo que representa el barrio el barrio no hay diferencia de edad no importa el que segmento venga mientras todos coman rico disfruten esté en un buen ambiente y piden el respeto todo ok ahora en base a tu experiencia emprendiendo y a todos los procesos que has podido pasar en estos años emprendiendo un negocio de comida ¿qué consejos le darías a los emprendedores a través de tu propia experiencia? el seguro gastronómico fuera de lo que ya hemos hablado que puede ser capital humano obtener recetas siempre que debes estar en el tema de la innovación esos son los dos bonitos lo malo es los tiempos se ha visto que el negocio que más tiempo demanda a todos es el de restaurante el restaurante nunca duerme porque tú cierras a las 10 11 sigue funcionando duerme 4 horas y ingresan los proveedores el almacenero todo es una oficina que es de 9 a 6 el lunes abierto todo el día se está moviendo todo el día se enfrentan problemas y muchas de las personas que trabajan en restaurante al menos lo que es mi experiencia con Barrio Dragón o sea sacrificamos muchas horas en nuestra vida que el negocio se funcione y eso a veces sacrificar tu familia tu amigo tu pareja y mucha comprensión de parte de ellos no es fácil lo que yo sí recomiendo es que si alguien va a entrar al ruro gastronómico que se haga la idea que va a vivir en ese negocio al menos los primeros años hasta que se madure el negocio tenga un buen posicionamiento pero siempre vas a estar bien pero es muchas horas de sacrificio porque tienes que ver hasta la silla que se compra hasta el cliente que se va hasta el banco es una empresa que no duerme es un negocio que no duerme todo el día y por experiencia ya fuera del tema gastronómico es un emprendimiento general en la resiliencia Barrio Dragón nos ha enseñado que todo puede pasar y a veces tú no miras el disco crees que no va a pasar pues te pasa entonces siempre ir para adelante para adelante para adelante si tú crees en el proyecto si tú crees en lo que estás apostando si tus socios están unidos si todos están con una visión para adelante confías en tu producto tienes que darle y la verdad que ha sido una experiencia muy fuerte porque ha habido mucha inversión de tiempo y dinero bastante fuerte para lograr que esta marca sea lo que es ahora personalmente yo soy de Barranco soy barranquino la gente a veces se confunde como blanquito de Barranco o un tema así pero yo estudié en Colegio del Estado yo me he formado como economista en San Marcos he pagado derecho de piso toda mi vida hasta mi primer trabajo banco finanzas no me ha sido fácil el camino nunca siempre he tenido mis piernas mis rocas mis rojones pero siempre para adelante y esa experiencia es personal siempre lo tengo presente en los negocios porque hay algo que es cierto y que mucho se repetía en otros trabajos como que era falso que decía los problemas de casa se quedan en casa y el trabajo es otra cosa pero eso no existe más ahora que ya avanzó el tema psicológico si tú tienes problemas en casa ese problema lo vas a traer el trabajo de todas maneras porque eres un ser humano igual tu experiencia como persona lo vas a traer al negocio porque es tu personalidad o sea un líder mejor dicho no es que está ahí porque se hizo líder y tiene un parámetro para vivir en un negocio es la personalidad de esa persona que está trayendo el negocio y le va a poner su sello entonces la resiliencia es algo que yo rescato de este negocio de mis socios y a pesar de todos los adversos que hemos pasado seguimos seguimos para adelante y ya está el negocio que tanto nos ha costado abierto prendido y ese es el inicio nos ha costado abrir estamos recién a ver el camino que sigue todavía viene para adelante qué sorpresa nos traerá el destino no lo sabemos pero siempre resiliencia resiliencia confianza actitud creyendo lo que tienes y lo que no tienes pues lo vas a compensar con otras estrategias humildad bastante humildad también no en todo podemos ganar entonces aceptar cuando pierdes y las derrotas hay que tomar siempre como una experiencia porque no vuelvo a pasar o amenazar al punto ahora tú mencionas también un valor importante barrio dragón que es la innovación entonces mi pregunta orientada a eso qué tendencias tú ves en el mercado actualmente tanto desde la visión como empresario gastronómico como la visión también de un empresario que tiene otro tipo de negocio en el tema gastronómico pues la oferta lo vemos creo que todos los días se abre un restaurante y todos los días se cierra el restaurante o sea ahí hay un punto en la competencia estamos hablando de que Gastón Acurio nos hizo famosos y realzó la comida que solo sabemos todos o también lo veo más competitivo entonces la innovación a veces y hay un dilema también lo que es lo tradicional que es lo innovador lo innovador tiene mucho restaurante de comida fusión que ya te hace magia bueno chino hindú peruano chino que no es nuestro estilo nosotros estamos rescatando lo tradicional innovándolo un poco pero manteniendo esas cuestiones queremos que ese sea nuestro sello que la gente nos reconozca y no es un restaurante de moda no somos de moda somos platos tradicional quien viene a comer acá que tiene 50 años va a reconocer un plato que lo comía cuando tenía 15 un poco algo diferente que lo ha realizado porque no hemos hecho todo un cambio brutal del plato y el sector se ha vuelto así mucho antes yo tengo 45 años antes cuando tenía 30 te iba a ser restaurante no estaba por ejemplo visualmente no eran los restaurantes así si era visualmente agradable era un restaurante de gama alta media alta ahora todos compiten por eso en lo visual mantener bien los activos música agradable nos hemos vuelto los peruanos muy exigentes al paladar y visual siempre tener en cuenta eso todo lo que vas a consumir viene acompañado de lo visual y de la mierda donde te sientas cómodo y que realmente alguien que va a emprender un negocio nuevo porque lo que ya está en el mercado ya lo saben tienes que estar alineado lo que tú ofreces la persona cuando llega tiene que sentir en el local lo que tú estás ofreciendo como concepto y lo que va a comer la experiencia que se va a llevar entonces esa es mi tendencia y ahora las tendencias pues cada año cambia entonces siempre serán tan innovados porque quizás no innovas mucho ahora en los sabores en los platos puede ser 5% innovación pero lo que tienes que innovar es el cascarón lo que acompaña el logo la música el mobiliario modernizarlo sentirlo más cálido y a ya uno si no de la cocina que no solamente lo que sirve sino todo lo que viene acompañado bueno perfecto Omar creo que la entrevista ha sido muy amena muy entretenida he podido entender un poco la historia de Barrio Dragón y cómo ha ido pasando y superando todo tipo de retos y además tu visión como empresario y como economista creo que aporta mucho a las personas que puedan ver la entrevista completa muchas gracias y Víctor por la oportunidad gracias gracias ¡Gracias!